Y en la localidad de Pueblo Andino, lo que fue la jornada del día de ayer jueves, asumió un nuevo comisario allí, jefe, va a ser jefe de la Comisaría Décimo Tercera. Allí, ante esto, el presidente comunal José Abraham dijo que somos la localidad con más efectivos policiales del Pueblo, perdón, policiales del Departamento Iriondo, después de Cañada de Gómez. Se trata de Adrián Aranda, que será el nuevo jefe de la Comisaría Décimo Tercera desde este 9 de marzo. Y refiriendo a la nueva autoridad, el presidente comunal aseguró que ya conoce la localidad y viene a reforzar la seguridad. Todas las localidades nos estamos viendo afectadas por un incremento de delito. Viste lo que veníamos hablando días atrás con Mario sobre la llegada de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario y esto tiene que hacer que se refuercen los policías, el comando, las fuerzas de seguridad en cada una de las localidades, porque claro, el delito va migrando. Allí, esto también fueron declaraciones del presidente comunal, en este sentido señaló que en este último tiempo se pudo reforzar el parque automotor de la policía con dos camionetas, Volkswagen Amarok, cero kilómetros, un Friar Kronos, cero kilómetros y también una moto. El vehículo más viejo debe tener un año, como mínimo fue lo que resaltó. También ahora se va a reforzar el personal. Con tres nuevos efectivos, también va a ser lo que se va a incorporar en diferentes turnos. El funcionario provincial llegaría a la localidad para seguir dialogando sobre el comando regional que desde hace un tiempo se viene proyectando desde Pueblo Andino, donde se dieron un terreno para que se instale allí su base y atienda también a Oliveros y Cerodino. Estamos hablando del secretario del Ministro de Seguridad, Horacio Córdoba, que también anticipó que van a estar recorriendo las diferentes localidades allí con el incremento de las fuerzas de seguridad, este nuevo jefe para la comisaría décimo tercera y también todas las acciones que se vienen realizando, como es la sumatoria de nuevos móviles.